Ahora, Julio ha dado una salida que a mí me parece que es razonable. El tema de que diga, leamos la letra de los acuerdos ministeriales, a ver si ahí se menciona la palabra privatización, no es... Esa es una cosa absurda ponerse a buscarlo ahí, porque la privatización está en lo que mencionamos, en que se baja el presupuesto en salud y en educación, y se aumenta el pago de la deuda externa, y si nos vamos a ver las cifras, hay un crecimiento del sector privado en educación gracias a que no hay inversión en educación. Entonces, que hay privatización, le pueden dar un cuento, canto de sirenas a otro, pero hay efectivamente acciones que conducen a la privatización. Clara, se está haciendo con el sistema educativo lo que se hizo con Hondutel, que se destruyó. Entonces, recuperemos, señor presidente, hagamos las cosas, reflexionemos, no solo escuche al círculo que le dice que todo está bien, que va a pasar a la historia, por estas cosas que está haciendo... Porque le dicen que esto es financiado por Maduro. Por Maduro. No, hombre, cuando alguien dice que es financiado por Maduro, se está riendo del presidente. Riendo del presidente y de nosotros. Pero creo que con el equipo que tiene, diciéndole esto, no va a salir adelante. Hay que ayudarle a todos, porque el país es de todos. Y también los gremios deben entender que para la gobernabilidad del sistema, para que crezca, hay que cumplir con la Constitución y sus leyes, que da al gobierno la responsabilidad de la gerencia del sector de educación. Que tome a los maestros que saben, son los que saben de educación. Mire, solución, Raúl. La solución es, sencillamente, miremos la literatura de lo que está diciendo en el siglo XXI. Bueno, históricamente, no hay un caso en el cual se haya hecho una transformación educativa valiosa sin que los maestros estén involucrados. Los maestros no son esta taza o una piedra. Son los maestros y los médicos. Representan el mayor nivel de activos intelectuales que el país tiene. Si el país pone a un grupo pequeño a pensar por los médicos que tienen altísima escolaridad y le pone gente que no es del campo de la medicina, con menor escolaridad que los médicos, a pensar por ellos, eso le dice que es lo que el gobierno va a cosechar. Hagámoslo al revés. Hay médicos que estudian salud pública, hay especialistas en ese campo, dejémoslos a ellos trabajar soluciones. Y hay profesores que... Julio, la Universidad de Puebla tiene 25 o 30 personas terminando su doctorado en educación. Ninguno ha sido consultado. Ninguno. Claro que hay personas notables, amigos de nosotros en esas comisiones, que podemos decir nosotros que conocen el sistema educativo. Pero la mayoría tiene que dar paso a que lo hagan los que saben. Yo diría que una solución agregada es leer un poco de la historia. Cuando el MIT se viene encima, yo recuerdo... Ahí nació el grupo de cooperantes internacionales. Pero hay dos actores en la cooperación internacional que en este momento podrían incorporarse a grupos de consulta genuinos. Uno de ellos es UNICEF. UNICEF tiene un discurso genuino en educación. Los demás... No digo que los demás no sean genuinos, pero más responden a sus intereses en las cooperaciones bilaterales. UNICEF tiene... Y tiene gente que conoce el sistema que podría traer expertos. El otro es UNESCO, con todo y que UNESCO puedan decir que tiene su burocracia y todo y que responde, ayuda a los gobiernos. Pero en estos conflictos se puede incorporar gente de ese nivel que ayude a moderar mesas de debate. Me parece a mí. Alguien va a decir, pero ¿por qué recurre? Permítame. Es que lo veo con dudas con lo que usted está diciendo. No, de acuerdo, Armando. Incluso, Armando, la Fundación Maduro tiene buenos aportes investigativos aquí. Si hay fundación, de todas las mil fundaciones de educación que hay en Honduras, que yo tomaría en cuenta, es la Fundación Ricardo Ernesto Maduro, que trabaja con políticas, honra la memoria de un joven. Yo tuve el privilegio de platicar con don Ricardo Maduro cuando estaba iniciando la fundación, y yo le vi al presidente Maduro, que no era presidente, un interés genuino de pensar el tema de la educación. Los productos que da... Estoy de acuerdo. El presidente Maduro pensaba en eso. Entonces, los aportes que da la Fundación, esta Fundación, son documentos doctrinarios, casi todos están en este diagnóstico. La página que estoy abriendo ahorita del diagnóstico es de los trabajos que cada año hace la Fundación. Eso que decía yo, eso que presentaron ayer era un refrito. Y no por ser refrito, es malo, pues. El problema es que ya han gastado ocho meses en hacer eso y no dar respuestas concretas a la crisis que los mandó el presidente de la República a resolver. Correcto. Raúl, yo sigo apostando. Ya Oliva demostró que con echarse para atrás ante una ley que genera conflictividad social, es preferible el costo político de hacerlo. Oliva retrocedió. Pero yo creo que... Y en eso los diputados estuvieron de acuerdo. Ahora, ¿por qué el presidente de la República, los ministros, también no pueden derogar unos acuerdos que tienen menos dimensión impositiva que lo que es un decreto del Congreso Nacional? De hecho, perdón, Julio. Este diagnóstico que está citando el gobierno se los hizo la UNESCO. ¿La UNESCO tiene un instituto de planificación en Buenos Aires? ¿La UNESCO tiene un instituto de planificación en Buenos Aires?